Huelga general en Grecia, una movilización convocada por los principales sindicatos griegos en protesta contra el reciente acuerdo entre el gobierno y los acreedores del país que incluye nuevas medidas de austeridad. El paquete legal que será debatido en el Parlamento y cuya votación está prevista para este jueves incluye un nuevo tijeretazo en las pensiones y subidas de impuestos. Si estas medidas se aprueban nos encontraremos en una situación muy difícil. Quienes hablan de crecimiento no hablan de nosotros y de nuestros hijos, sino de los ricos. Basta de saquear a los trabajadores y a los pensionistas, dice esta otra manifestante. Los paros han sido secundados masivamente en el transporte en ferry, autobuses, metro y tranvía. El transporte ferroviario está completamente paralizado y los hospitales solo ofrecen servicios mínimos. La huelga es una protesta contra la ley que engloba las medidas necesarias para cerrar la segunda revisión del programa de rescate, condición necesaria para obtener un nuevo tramo de ayuda financiera. Gracias.